¡Gracias! Muy buenas noches, soy Natalia Naranjo Gómez, soy la instructora de la Escuela de Formación del Municipio de El Agrado, Agrado Vive. Le queremos agradecer a la Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura, al doctor Luis Enrique por la caravana y a la primera dama, Clarita, por venir a la caravana al Municipio de El Agrado, invitarlos a todos a pasar esta festividad de Navidad en paz y alegría. ¡Gracias!